¡Perdón por el retraso de este episodio! Teníamos muchas cosas que hacer desde el año pasado y fue demasiado retraso. Pero ya volvimos a la serie de juegos indie. De ahora en adelante vamos a seguir jugando los juegos indie sin ningún retraso. Este video fue grabado el 24 de diciembre del 2023. ¿Qué empieza la fiesta de indie? Bienvenidos de vuelta a The Henry Stigman Collection. Vamos en el capítulo Fleeing the Complex. Vamos. Vamos a darle. ¿Dónde estoy? Hola, Henry. Hola. Bienvenidos a la guerra. ¿Cómo? Algunos de los crímenes más incómodos y notoriosos están mantenidos aquí. Y ahora tenemos el infamoso Henry Stigman. Estás aquí por un tiempo. ¿Qué? ¡Los! ¡No! You wait here until Cell found. Ok. Me voy a quedar aquí y... Oh, oh, las veos, por supuesto. Oh, no puede. No puede a tiempo. Ah... Vamos a esperar. Pues... Alright, let's go. Have a good time. ¿Cómo salgo de aquí? A ver, a ver. Fingir que estamos enfermos. Sonic Pulse. Ah... La galleta. ¡Ay, no! A ver. Fingir que estamos enfermos. ¡Eh, doctor! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡Cuál es el tema! ¡Ay, no! ¡Estoy en cuarentena! ¡Ay! ¡El láser! ¡Vamos! ¡A dónde? ¡Wiii! ¡Uy! A ver. Voy a llamar al Topat Clan. ¿Al Clan Topat o al Gobierno? ¡Al Gobierno! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Henry! ¡Hey, Charles! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Estoy en prisión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy en un complejo grande! ¡Ah! 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 ¡De la juan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se va! ¡Roll! ¡No! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Wisted! ¡Lo estuviste haciendo muy bien! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lo estoy haciendo bien! A ver ahora... ¡Burbuja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora no te van a hacer nada! ¡Velocidad! ¡Hey Charles! ¡Oh! ¿Estás fuera? ¡Nice! Sí, estoy afuera. Creo que te veo. Sí, hay un guardo en el camino. Tengo esto. Sí, va... Va a ser como en los antiguos. ¡No! Ah... Snipe... Mini helicóptero... Vamos, vamos a... Vamos con Charles. ¿Por qué no? Tengo el plan perfecto. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! Bueno, sí he visto la reacción de Charles, pero eso yo lo reaccione en mi servidor de Discord. Si quieren, váyanse a dar un paseo en mi servidor de Discord. El link está en la caja de comentarios. Pero sigamos, sigamos. El helicóptero. 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 Y... Ahí está. Gracias. Sí, veo un helipad aquí. Es un lugar muy bueno. Gracias. Chao. Once I get close, pero probablemente se levanten el alarme. ¡Ay! Sí, me veo. ¡Luvieron! 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 El de acá! ¡Luvieron! ¡Luvieron! ¡Gracias, Chos! ¡Gracias! ¡Estoy mirando! ¡Estoy viendo! ¡Sí! ¡Jejeje! 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 ¡Lo hicimos! Pero... Nos vamos a regresar del inicio. O... Bueno, sí, vamos a... El inicio. Vamos a fingir ser los muertos. Es Grigori. Sí, ¿sabes un nuevo, Henry? Él está muerto. ¿Están pensando que estoy muerto? Sí. Él está pensando que estoy muerto. Ponlo con otros. Ok. Ok. ¿Qué? ¡No! ¡Jejeje! ¡Ay, no! Fue una pésima idea hacernos el muerto. ¿Qué tal si... ¡Esto! ¡Oh, no, no! ¡Oh, las mías, por supuesto! ¡Ah! ¡Descundarse! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ah! Quisiste encontrarte una celda para... ¡Ti! Quisiste ir a encontrar una celda tú solito. Pero... Pero qué prisionero bueno. ¡Ay! ¡Juego! ¡Ya sé! Acrobaces, acrobaces! ¡Oh! ¡Juego! ¿Por qué te detrasas de gritar? ¿Lo han hecho? ¡No! ¡Vaú! ¡Juego! 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 ¡Ay, no! Fui expulsado... Fui expulsado por usar hacks. ¿Fuiste expulsado del servidor por usar hacks? Ok. Los tramposos nunca respetan las reglas, sí. Muy justo. Eso es muy justo. ¿Y a dónde se fue? Sir, tengo un mensaje. Sí, por favor. Parece que Henry Stickman... Sí, Henry Stickman... Están diciendo que me escapé. Me escapé. Ah, no puede agarrar la otra vio. Aquí está, aquí está. Bien... Me voy... Me voy aquí. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Eh, el jump scare. Eso no fue tan aterrador. Eh... Nos vamos... ¡Aca! 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 ¡Oh! ¡Un corpazo! Ok, está ahí en algún lugar... No podemos dejarlo salir a través de esta puerta. ¡Aca, aca, aca! ¿Qué es eso? ¡Aca! Camioneta, traje, sándwich, camioneta Oh, ahí viene, ahí viene la tropa Ahí viene Disparar, ¡no! Debes fijarte por donde maneja así, eso es cierto ¡Toma! ¡Ay! Sigo vivo, sí, sigo vivo, sigo vivo, sí I have to say, Henry, I'm impressed, really I am You're the first person to escape the war, but this is the end for you You've got two options here, Henry What do I do? Stay in there, or you return with us back to the complex What's it going to be, Henry? Nada, no voy a ser nada Hmm, well, that's just too bad Alright, everyone back to work, I will not forget about this Ah, sigo vivo, sí, sigo vivo Increíble He fingido mi muerte Pero espere, vamos a este camino donde... Me voy solo Estoy consiguiendo una nueva identidad Vamos Vamos Si He fingido mi muerte Pero espere, vamos a este camino donde... Ah, no, espere, me equivoqué, es aquí Me voy a llamar al clan Toppat Yes, hello Reginald Henry? Where are you? Hey Reginald In the complex Si Cottonball? Si Yes, of course, well, we'll be right there Sit tight, I'll let you know when we're close Una hora después Una hora después Where, where exactly are you? Cafeteria? Hmm, actually got the map here Yes, there you are Alright, how do you want to do this? Agente... Encubierta Agente... Hey, Henry It's me Yeah, I'm... I'm undercover Yeah, I'm here to break you out What? Estuvo encubierta por... Tres años Qué perdida de tiempo A ver esto A ver esto Qué... Uy, no Ay, nos volvemos en zombie todos Y ahí estoy Ahí estoy También soy un zombie Usamos... Esto Come on, zombie, we have to go We, 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 we Get to the airship Ah, you can use this to get there Ah... ¡Lo es soltera! Ah, ahí no funcionó Dale click aquí para la medalla Bueno Debes trabajar por eso Hmm... Eso parece muy fácil Oh, se ve aquí arriba Ahora bajó Go... Qué? Parece como un buen lugar Así que... ¿Cómo estás? ¿Disfrutando del juego? Sí, lo estoy disfrutando Ah... Estoy feliz Sí... ¿Podemos hablar de algo? Ah... Lo que tú digas Apuesta que estás presionando el botón sin leer mis palabras No, las estoy leyendo No, las estoy leyendo Las estoy leyendo Esto es muy importante No saltes mis palabras Los perros tienen pies Sí... Presiona el sol en el final Sigiloso en... Ah... ¿Te refieres a escaping the prison? Yo ya lo hice ¿Qué? What? What? Uh... Muy bien... Ya me cansé de este puesto Aquí parece muy bien ¿Cuál es de las dos es correcta? ¿Esta? Adivinaste bien Tengo algo que decir Las dos serán correctas ¿Presionarías el botón correcto? No... ¡Mentiroso! No presiones este botón Presiona este Este botón te va a llevar al inicio ¡Te engañé! Pero... Ahora debes presionar este botón Para continuar Piensas que no puedo... Piensas que no puedo engañarte, ¿verdad? Muy bien, muy bien Toma, toma, ya ¡Oh! ¡Vamos! ¿La quieres? ¡Tómala! Ahí está tu medalla Tranquilo, tranquilo Ya casi Cuidadito ¡Sí! Uy, conseguí el logro más facilisisisisísimo del mundo ¡Es el logro más facilisisisísimo del mundo! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! Vamos con esto Llamar A mi gran y el Scooter That was a close one Henry But I'm not going to pull you up Without you I've become the leader of the Toppet clan again I just wanted to look you in the eyes As I took it all back Goodbye No 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 El Clan Toppet me transiciono Sigo cayendo al vacio Bueno no al vacio sino que voy cayendo al agua No Muy bien He fracasado tanto aquí Así que Nos vamos ahora Del inicio Ey Ayúdame Aprecio eso Hay dos opciones Me voy acá Me voy Eli va a recordar eso Ah se llama Eli La abandoné La abandoné Como un tonto Soy un tonto Que hace cosas sin pensar Muy bien Usemos esto Voy o Que Usar una ocarina O algo Bueno A ver Le voy a robar algo de su bolsa No And doing like 70 Then Ayúdame Ayúdame Estás Llevando muchas cosas Necesitabas todo eso? Mh Correr I ended up buffing up my guys And doing Was that the convict? Eh yeah I think so What are we supposed to do When someone tries to escape again? Eh I think Shoot them Ah yes That sounds right No 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 I ended up buffing up my guys And Oh come on Are you serious? That was totally you No Don't you accuse me Se van a pelear Se van a pelear Ahí se pelean Se pelean Se pelean Ahora ¿Cómo subir arriba Para llegar al otro lado? Hmm Lo voy a pensar Ah Esto Uy Ah 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 Parece que esa cosa Solamente se engancha Con cosas hechas de Madera Parece que esas cosas Son muy ruidosas Hmm Ah Ahora ¿Cómo bajó? Hmm Vamos Ah Ah Las vio Las vio Las vio Las vio Ya es hora Del almuerzo A ver Ahora uso La cuerda Ah Ah Me partí la mitad Me he partido la mitad Por completo Globo Globo Bien Llegué a salvo Voy Ahí está mi boleto De salir Voy a confiar En mi balance En mi equilibrio A ver No 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 me llames gordito No me llames gordo No he comido Mucho Porque me veo Flaco Para los que no sepan Si Soy flaco No No como mucho Ay Vamos Ay Ayú 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 AyFree Ayú 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 Aldo Del Eèn Piko Conseguí otro Logro Usamos Cloud El... Eso. Helio. Me acabo de inflar como Rayman cada vez que recibe daño en Rayman Legends. Muy bien. Me voy a convertir en sombra. Mésclate y conviértete en una sombra. Debo advirtirte que esto no es... Que se vea, imagina, no se ve bien. ¿Qué ha hecho, Haves? ¡Uy! ¡No! ¡No, no! ¡Uy, no! Una caja. A ver. Ah. Solo una caja. ¿Qué? Solo una caja. Lo sabía. Eh. Bueno. Al menos no te vieron. Es cierto. A ver, es hora de... ¡Tanuki! ¡Sí! Ahora nos vamos a... Aquí. ¡Sí! 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 ¡Ay, no! ¡Con el cohete! ¡Eso! No se tío! ¡Ay, no! No se tío cómo van a caer! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! Lo hicimos baby Ghost inmate Si Pero solo me falta una ruta que ir Hagamos lo mismo, me voy con Ellie Gracias Muy bien Ven Ellie, te llevo Si Por nada And I'm like, look at how much I care I don't care I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage He, that's funny Vamos a... Hacer esto Oh yeah, last night, okay Bien hecho Ellie If we can get you up there, you can get in and open this door Use la fuerza Gracias Quick, in here Use a fantusta Right there inmates Uh... Uno cada quien Uh... El Taser Y el Sniper Uy, I'm alive You say all inmate is out of cell Yeah, some idiot Hey, I just grabbed these Maybe they'll come in handy Si, creo Ah, vamos a lanzar Bien hecho Ellie Ah, I don't like it Henry Que? Help Back to your cell inmate Blame Hacer una cara What, you think that will upset me? Oh, very much Thanks, I guess No, let's get out of here Uhhh... Nos vamos a... Well, if it isn't happening There has not been an incident here in 50 years And the day you show up this happens You are going to regret everything Oh... 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 Volvió a mí Tras ese... Escapamos baby Si... Escapamos Lo hicimos Lo hicimos Bueno, creo que voy a dejar... Voy a dejar el episodio aquí porque... Ya no puedo grabar mucho y... Si, voy a seguir continuando la serie de Indie Steam Cross Y... Sea posible que yo pueda jugar Pizza Tower el próximo año Como solo quiero decir Gracias por ver el episodio el día de hoy Espero que les haya gustado Por favor, activen la campana de notificaciones cada vez que se suscriben a este canal Y no se olviden de visitar mi servidor de Discord que el link está en la descripción Y... Ya... Y... Otro... Y... 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 Gracias.